Me gusta la actitud del público, ¿quién le podemos reprochar a Chile? Si hay varias cosas que se hacen mal desde adentro, si no hemos solucionado tantos problemas, el único bálsamo que hemos tenido en estos últimos 10, 15 años ha sido este puñado de jugadores en las dos Copas Américas, del bonito torneo en Rusia. De las tantas y tantas emociones y alegrías que nos brindaron afuera. Así lo entiende también la gente, así lo entiende. De pronto, desde lejos no comprenderán que sí, que es cierto que estamos perdiendo 2 a 0, pero la gente quiere despedir con las banderas. Más de 100 años hemos ganado tan, pero tan poco. Los que tenemos más de 50, viajábamos por distintas radioemisoras y nos comíamos de 5 y nos veníamos con la tristeza de Brasil y de Uruguay. Y de pronto, hace muchos años, en forma espontánea, porque así nacen los deportistas en Chile, no hay trabajo de base, en términos generales, se juntaron 5 o 6 ganadores. Empezaron a pelear en aquel Mundial de Canadá de la mano a Zulantay, poco a poco. El protagonismo, una actitud distinta, con una mentalidad diferente. Hicieron una enorme clasificatoria para llevarnos a la lejana Sudáfrica. ¿Cuántos años han pasado? 15, 16 años. Que a ellos 6, 7 le pedimos más que a nuestros políticos. Es por aquello que la gente enarbola, enarbola banderas. Es por aquello que la gente quiere despedir a los que, en un país tan polarizado y tan dividido, nos han dado alegría. Es por aquello que quieren despedir al único ente aglutinador que cruza todos los estratos sociales, todos los colores políticos, todas las religiones, para prender el televisor. Es por aquello que, cuando viene el recuento en la televisión, lo más visto en la selección chilena. Es por aquello que se enarbolan y viene emoción y la gente, la gente está triste como todos nosotros. Pero también estamos con un dejo de gratitud después de tantos años, a que nos criamos con esa mentalidad un poco perdedora de lo que vivimos como hinchas. En Brasil, en Rusia, en Estados Unidos con esa final soñada. Y sí, es verdad, hoy 29 de marzo de pronto se va a cerrar un capítulo. Ya estamos con las carnes vivas, es verdad, no iremos al Mundial. Y duele, y duele para los que amamos el fútbol. Pero no nos olvidaremos porque ustedes son la extensión de nuestra raza, porque ustedes vencieron en un infancia rebelde, ustedes le ganaron a sus sombras. Ustedes campetearon con la cuneta permanentemente, vinieron del norte y del sur y vivieron en pensiones. Y se pusieron la roja desde los 15 años y dijeron, queremos cambiar y queremos ganar algo. Y en este sur que milagrosamente existe, nos regalaron dos copas maravillosas. Nos regalaron un torneo que solo lo conocíamos a nivel referencial, como la Copa Confederaciones allá en la lejana Rusia. Nos hicieron soñar un día en Maracaná ganando la España. Con 70.000 gargantas coreando el himno. Lloramos con ustedes cuando vinilla estremeció el palo. Y sí, es verdad. Como decía el gran calentaro, estaré más malo palumo que lloro con leña seca. ¿Qué importa a Qatar? Me encanta la actitud de las 10.000 personas enarbolando banderas para decirle gracias. Le podrán romper las piernas, quebrar las rodillas, pero nunca se arrodillaron y se arrodillarán a tu rival. Bueno, abrazos para ti Arturo, para Abadabo, para todos los que en algún minuto nos hicieron soñar. Debo soñarnos. Gracias. Solo gracias. Solo gracias. Por tantas alegrías en un país tan depre. Un abrazo, muchachos. Y nadie los jubilará. Si quieren encarar otras clasificatorias, ahí estarán. Porque no van a saber nunca de míseras pensiones porque ustedes no van a jubilarán. Podrán pasar, pero no jubilarán en nuestras mentes. Un abrazo para todos. Un saludo al público. Se perdió. Duele. En el alma. Un abrazo. Ya se fue Alexis rumbo al vestuario. Hay lágrimas en los ojos de Montesinos, de Vidal, de Mauricio Isla. Ustedes lo vieron. De Gary Medina. Se cierra un ciclo. Se cierra ya definitivamente el periodo de estas clasificatorias. Chile debió de haber estado en Rusia 2018. Es una clasificatoria que nos dolió. Dolorosa. Media pelotino en su definición. Y aquí, pese a que tratamos de meternos vanamente en la pelea, todo partió torcido desde el arranque. Hubo un largo periodo sin triunfos. Hubo un largo periodo sin fútbol. Hubo un largo periodo sin gol. Chile, cuando Chile intentó reaccionar, ya era demasiado tarde. Ya estaban las cartas echadas. Ya se había metido otra vez Perú. Ya se había recompuesto la escuadra de Careca. Y es la que va al repechango. Chile, más allá de los puntos perdidos, puntos perdidos que duelen. Acá, en este mismo estadio, con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, en el Monumental, fue allí donde se nos fue escapando, entre las manos. Tenemos la opción futbolística de clasificar. Entendemos que este grupo todavía tiene mucho que entregar. Que hay jugadores que todavía van a seguir, pero con la locura, en el primer nivel. Ese bonito, como decía Claudio, recordar todas las alegrías que nos entregaron. Es triste sentir que en dos mundiales donde pudieron haber sido protagonistas, definitivamente la presencia se negó por errores nignos, por errores nignos. Vuelve Luis Suárez. Vuelve desde los vestuarios. Abraza a Arturo Vidal, con los compañeros en el Barcelona. E intercambia en camisetas. Ya me gusta aquella imagen donde ambos se juntan y dicen, cuál es el último partido de las clasificatorias. Ahí está Araujo también, del Barcelona. Y el homenaje de Suárez, un combustible en el fútbol sudamericano, peleando a mano a mano con Messi, por el goleador histórico de las clasificatorias. La selección se va por última vez en este proceso rumbo a los vestuarios. Es una derrota lapidaria, es un 2 a 0. Claro, nos sumamos puntos en esta fecha clasificatoria, pero definitivamente, ya está dicho, es un momento de muchísima emoción. Es emoción para ellos y es emoción para nosotros que hemos seguido desde hace mucho rato el tránsito de estos jóvenes, desde los sudamericanos clasificatorios, los mundiales, desde cada una de las gestas que brindaron. Y que seguramente, la reitero, seguirán brindando. Es hora de hablar y es hora de encontrarse emocionadamente con lo que no solo jugó, sino que además siempre habló Claudio Gustavo.